Michael Myers regresa después de 40 años Fue hace unos días a verlo en el cine Y una señora mayor con demasiadas bolsas Y hace demasiado ruido Me pregunta en pleno tercer acto Si Laurie Strode es mamá de Myers ¿Es en serio? ¿O me estaba giliendo? No puede ser ¿Qué tal? Yo soy Daria McFly Y a la firme si esperaba Halloween con todo el hype Soy fan de la primera pelia E incluso soy más fan de la secuela original Pero aguanta causa no te vayas en floro ¿Y las otras pelas de Halloween? Pues mi querido Padawan Todas las posteriores a la primera de los 70 Pues borrón Bye Adiós Ya fue como tu ex Quiero datearles que el director de esta pelia David Gordon Green Iba a dirigir el remake de Suspiria Pero menos mal que no Bueno terminó siendo Luca Guadagnino Que ya hizo Suspiria Pues la pelia original es de Darío Argento Bueno ahora les pongo en contexto sobre la pelia Michael Myers regresa a Chorau después de 40 años Para matar a Laurie Strode Pero ella también se ha preparado en todo este tiempo Mete escopetas, patadas O sea ambos están recontra a Chorys A la firme a Calzón Quitao Si me gustó la pela ¿Ves? Me imagino porque esta es mi primera experiencia con Halloween En pantalla grande Michael Myers aquí se ve imponente Y todas las escenas de core Era lo que yo quería ver Jamie Lee tiene tanto peso en la película Que roba protagonismo E incluso sin decir ningún diálogo Tengo algunos problemas con la pela Si bien me parece buena sin pretender ser un Heroditary o un Da Witch Esta secuela se queda media floja El guión se siente demasiado manoseado Hay momentos donde hay escenas forzadas Diálogos nada que ver Personajes realmente innecesarios Hay un tombito por ahí con una gorrita de Rosy War Que tiene que ver con la trama de la pela Y unos periodistas pues recontra telas Noté varios planos cerrados en esta película En serio Demasiados planos cerrados Dame un plano general papi Un gran plano general Méteme Floro Doc Pero no full planos cerrados en toda la película Con una fotografía plana Sin arte Sin belleza visual Sin estética Sé que es un slasher Pero en pleno 2018 papi Méteme algo Méteme Floro Méteme algo atractivo visualmente La historia que nos entregan en Halloween Es media confusa Hay demasiadas historias Full sub tramas Sin desarrollarse Pero yo creo que si iban por el lado adolescente Pues de repente hubiera salido algo más interesante Escenas gore Me encantaron casi la mayoría Con homenajes obviamente a la primera cinta Hay varios planos también Hay unos movimientos por ahí Las dos secuencias Que hacen homenaje pues A la pela de los 70 El cast pues la verdad es que Es prácticamente desconocido la mayoría Menos obviamente Jamie Lee Curtis Pero que tampoco nos interesan tanto Salvo la nieta De Laurie Stroot Que como digo Hubieran desarrollado más La historia de ella Pues en verdad La hija de Laurie Stroot Es o sea Sincero Me incomodó demasiado No la toleré Su actuación Se me hizo muy Ácida No empaticé con ella Pues Todo una conexión Bueno y el tercer acto Es demasiado raro Digamos que deja una sensación Incómoda Porque queremos ver más O sea Ese final es demasiado Trillado para un slasher Bueno para concluir Esta cinta pudo ser Peor La verdad Con fallas en el guión Escenas innecesarias Igual como los personajes Pero cuando Jamie Lee Curtis Sale en cada escena Es increíble El peso actoral que tiene ella Es fascinante Y el feeling De una historia pues Que llega a ser simpática Pero sin pretender Ir más allá Pese a ser una película Normalona buena Y porque aparece Un pinball de Back to the Future Que es una escena innecesaria También Y porque casi me enamoro Un señor de 70 años Yo le doy a esta película Un 7 redondo Sobre 10 Y a la firme Sin falta Te lo digo Pues yo la volvería a ver En el cine Halloween Me gustó Pero pudo ser algo Más interesante Creo yo Y eso fue toda mi opinión De Halloween Si tú ya la viste Por favor Dime qué tal te pareció Déjamelo en los comentarios Tu puntaje Y no olvides compartir el video Para que mucho más Padawans Cinéfilos Nos vean Y suscríbete al canal Para que no te esperas Ningún contenido Que voy a estar lanzando Aquí en Daddy McFly O si estás en Facebook Puedes darle un like Y comparte el video Y conmigo pues Hasta un futuro video Y que la fuerza Nos acompañe Mis jóvenes Padawans I'll be back Chaufa